Música Andrés, a seguir zapateando, a seguir bailando en este momento de Guapajo Música Tengo un caballo bonito, warno de la yegua mora Tengo un caballo bonito, warno de la yegua mora ¡Nos vemos en el próximo video! Tengo un caballo muy bueno, que se llama el caballero, que se llama el caballero, que se llama el caballero, que se llama el caballero. La vez de puro doctor, me llevas cualquier cabello, nunca me has quedado. La vez de puro doctor, me llevas cualquier caballero, que se llama el caballero, que se llama el caballero, que se llama el caballero. La vez de puro doctor, me llevas cualquier caballero, que se llama el caballero, que se llama el caballero, que se llama el caballero. La vez de puro doctor, me llevas cualquier caballero, que se llama el caballero, que se llama el caballero, que se llama el caballero. Música Corre, corre caballito, corre por estas montañas Corre, corre caballito, corre por esta montaña Corre, corre, montañas, corre, corre caballito Ándale ya mi amorcito que nos veremos mañana, que nos veremos mañana, nos va a platicar un platico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!